Hola amigos de Ayacucho Cultural, muy buenas noches, este día tan frío, estamos aquí con una señora amiga nuestra, a quien vamos a conocer el día de hoy, ella vende emolientes y todos estos tipos de bebidas calientitos para estas noches frías. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Rosa, Rosa Llantoy Takuri. Rosa Llantoy Takuri, se llama nuestra amiga, ella vende sus molientitos aquí en la esquina entre 9 de diciembre y Mariscal Cáceres. Vamos a conversar un poco con ella. Señora Rosita, ¿cuántos años vendiendo tus molientes en este lugar? 37 años mamita. ¿Siempre has estado aquí? Sí, sí, aquí estaba mamita, con eso le he hecho crecer a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 5. 5 hijos, ellos ya estudiaron, son grandes. Sí, sí están grandes, ya tienen esposas, esposos ya tienen ya. Muy bien, entonces usted trabaja para sostenerse a usted mismo. Para mí mismo, para mí mismo, no lo voy a pedir a mis hijos, yo hasta que estoy más anciana y sí puedo dejar, pero ahora quiero vender para mí mismo, para mí así, para caminar, para comer, así. Claro, muy bien. ¿Y todo este preparado lo hace usted? Yo mismo hago, mamita. Si nos puedes explicar qué cosas son los que tienes ahí en tu botella. Aquí hay linaza, aquí hay limón, aquí hay hoja de boldo, y linaza, y achicoria, y uña de gato. ¿Para qué es bueno, por ejemplo, la achicoria? Para riñón, para hígado. Si yo vengo con dolor de estómago, ¿qué me daría, señora Rosita? Eso, achicoria. Justo la achicoria. Ajá. ¿Solo o ahí con vinagre? Con su agüita, piti de ahí. Con su agüita. Ajá, para que pasas, p. Muy bien, señora Rosita. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue en la pandemia, señora Rosita, usted? Estaba en la casa aislada, mamita, pero se me han ayudado, gracias, yo digo. En consejo, yo estaba asociado, y ahí nos ha apoyado para que, me ha traído en mi casa mismo, este, su apoyo. Sí. Señora Rosita, ¿usted es de Cadehuamanga? No, yo soy de Paras. Ah, de Paras. Es de tiempo de peligro, hemos venido chiquillas. Ahí hemos aprendido a trabajar. Muy bien, señora Rosita, ¿y qué preparativos ahora para la Semana Santa? Todo pismamita, así hierbitas, así, lenaz, así, todo hierbita vamos a preparar. ¿Hay algún pedido que quieras hacer ahora para estas fiestas? Nos deja hasta las 5 de la mañana en Parque Santo Domingo, a todos los comerciantes. Ahí, yo veo madres solteras, madres desbandonadas, ahí nomás aprovechamos. Que nos vota y tampoco que nos fastidia, serenazgo, un favor, yo pediría que nos dejen en Semana Santa nomás. Eso yo pediría, mamita. Claro, porque la Semana Santa es más o menos la fiesta en la que más ustedes venden, ¿no? Sí, sí, mamita, eso, yo pediría eso, nada más. Es la única fiesta. Entonces, ese es el pedido para la municipalidad de Huamanga. Yo, yo estoy pidiendo, mamita, usted puede decir así, este, así, ahí, ahí nomás aprovechamos, mamita, otros días no. ¿De qué hora, qué hora se encuentra usted en este lugar, señor? Estoy a las 5 de la tarde hasta las 10 media nada más, mamita. ¿Hasta las 10 media nada más? Ajá, ha sido más mamita viendo yo. ¿Usted por dónde vive? Yo vivo en asentamiento, señor de la Picota. ¿Arriba todavía? ¿Y dónde lo deja su carrito? Aquí en la esquina hay un garaje, ahí le dejo, mamita. Con éxito le he educado a mis hijos. ¿Tú sola? Sola, gracias, yo digo, por eso yo digo, gracias al Diosito. No eran rateros, no eran choros, no eran borrachos. Así le he, con éxito, por eso cuando nosotros se quiteaba, este, antes se renazgó, yo he ido. Pero nosotros hemos, primero yo he ido al municipio, yo digo que nos deja, yo soy madre soltera para mantener a mis hijos. ¿Dónde voy a ir, con qué voy a educar, con qué voy a mantener, diciendo, hemos ido. Ahí hemos formado este asociado, hemos asociado, sí. Ahí estábamos, mamita. ¿Tú eres madre soltera? Sí. ¿Cuándo tenías cuántos hijos se fue tu esposo? Cinco. Al otro, al otro lo ha dejado seis meses. Y ahí no ha vuelto. ¿Al último? Último. Ha vuelto cuando ha pasado pandemia y ya ha venido. Ya. Pero no nos recibimos. Ah. No nos recibimos. ¿Y qué diciendo ha vuelto? Nada nos decía, nada, nada. Nada, nada. Nada nos decía, mamita. Guau, ¿y luego de cuánto tiempo ha vuelto? Ha venido casi siete años, o por ahí ha venido. De dieciocho. De Chichitajá. Dos años nomás ha vuelto, porque recién dos años es pandemia. Cuando ha pasado pandemia, ha vuelto. Pero arrepentiendo, como no se ha venido, así. Ah. Y no nos hemos recibido, mamita. Así, mamita. Con cinco hijos te ha dejado. Por eso yo digo, gracias, Diosito mío. Me ha apoyado. Mis hijos no han ratido, no han chorado, no han matado. Gracias, yo digo. Como yo sentaba aquí, mi papito quedaba con mis hijos. Eran jóvenes, adolescentes. Pero mi papá no los ha dejado así, tomar o andar en la calle. No los han dejado. Tranquilos estábamos, mamita. Gracias, yo digo, Diosito. Eso, ¿no? Gracias a Dios han sido hijos. Y a ti también, porque tú los has educado. Sí. Contigo han crecido, pues. Sí, mami, sí. Así cuando han vuelto, hemos dicho. Mis hijos han dicho. Regín, ¿qué cosa te ha pasado para que vengas? ¿Qué tienes diciendo? Le ha dicho. Nada nos lo ha dicho, mamita. Se ha ido a su chacra. No nos vivimos aquí. Se ha ido a su chacra. Él está allá, ya. Sí. Así es, mamita. Así era mi destino de mí. Yo digo gracias. Pero gracias al Diosito me ha dado, hasta ahorita me está dando vida todavía, mami. No estoy enferma, no estoy nada. Estoy feliz todavía, sí, mami. Pero, claro, tomando estas cositas siempre. El enazo también es bueno para inclamación, para gastritis, para golpe también es bueno. Ya ves. Sí. Así es, mamita. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tus hijos hayan salido bien y tú estés bien. Sí, mamita. Sí, tampoco no tengo ni marido, nada. No, no has tenido otra pareja. No, 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 mamita, no, sola y educaba mis hijitos. Solita. Sí. ¿Con la venta de tus...? Con mi mollín. Con eso hemos hecho casita también material noble. Sí. Amén. Sí. ¿Qué ha hecho, señora Rosita? Sí, mamita. Sí. Ajá. ¿Qué cosa en la vida te hace más feliz, señora Rosita? Sí. ¿Qué es lo que me ha dejado con mis hijos? Eso sí, siempre acuerdo. Mi papá saído también, me acuerdo con mi papá, yo me caminaba, mi papá me ayudaba a hablar, mi papá era de la chacra, hablaba mi papá. Mi papá le dejó, todos son solteros, no han tenido, después de cuando falleció mi papá, han tenido sus esposas, no han contado con sus esposas. Mi papá le dejó del tejido mijlo. Es lo que corrigió a mi hijo, a Soñito. Tu papito te ha ayudado bastante. Sí, mi papito me ha ayudado a hablar. Mi papá parece que psicólogo era, hablaba. Sí, hablaba. Las cuatro de la mañana. Así nos dejó un cuartito chiquitito. Y mi papá levantaba, ya estaba grandecito, grandecito. Y mi papá hablaba. Hijo, venga a trabajar, venga a hacer, venga a ayudar a tu mamita. Tu mamita está trabajando. Sí, me ayudaban, mamita. Iban a vender panes, así iban. Así eran mamita mis hijos. Qué bonita, señora Rosita. Qué bonita escuchaste. Mis hijos no eran rateros, no eran churos. Ni tan era borrachos, no eran festeros, no eran así. Y con eso gracias yo digo. A veces yo vivo aquí 12 años, 13 años, jovencitas. Chibbolitas están malas. Yo digo, tienen papá o tienen mamá, digo. Así no yo. Sí, ¿no? A veces uno piensa y mira también. Sí, le miro, mamita. Muy bien, señora Rosita, muchas gracias. Entonces, amigos, a todos los que quieran probar un delicioso boldo, por ejemplo, su linaza y todas estas bebidas buenas para nuestra salud. Vengan aquí a ayudar a la señora Rosita con su cebadita y cola de caballo. Ahí está. Agüita de piña con su cebadita y cola de caballo. Eso, miren, qué delicioso, está delicioso. Entonces, a todos los que quieran venir y probar este delicioso, vengan, prueben. Vamos a colaborar a la señora Rosita. Ella tiene 37 años en este lugar y pues ha visto muchas cosas y al mismo tiempo hace muchos pedidos también a la municipalidad. Entonces, vamos a apoyar a la señora Rosita. No se olviden compartir este video para que muchas más personas puedan venir y probar de estas deliciosas bebidas que prepara la señora Rosita. Hasta otra ocasión. Ya, gracias, mamita.